Muy buenas tardes a todos. En este vídeo les quiero mostrar cómo descargarse el juego del Farm Heroes Saga en su celular. En este caso el modelo de celular es un Samsung Galaxy S6 Edge. Vamos al menú principal, Play Store. En la barra de búsqueda escribimos el nombre, en este caso Farm Heroes Saga. Acá le da la opción. Buscan el que a ustedes más les guste. Vamos a bajar el primero. Apretamos instalar y esperamos que se haga la descarga completa. Una vez hecho la descarga pueden empezar a disfrutar de este juego maravilloso. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado mi vídeo. Nos vemos en el próximo. Chau! ¡Gracias!